La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, emitió un aviso preventivo de viaje para al menos 18 países por el riesgo moderado de contagio de poliomelitis, luego de que recientemente Filipinas declarara un brote con dos casos de personas infectadas. Los países con riesgo de propagación son Angola, Benin, Birmania, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nueva Guinea, China, Ghana, Indonesia, Mozambique, Níger, Filipinas, Etiopía y Somalia. En tanto que los países endémicos, lugares donde persiste el virus, son Afganistán, Pakistán y Nigeria. La poliomelitis es una enfermedad altamente contagiosa producida por un virus que ataca la médula espinal, por lo que puede provocar desde una parálisis hasta la muerte. Actualmente no existe una cura para dicho padecimiento, pero se puede prevenir mediante la vacunación. En caso de que se tenga planeado acudir a dichos países, la Secretaría de Salud recomendó asegurarse de contar con las vacunas contra la poliomelitis, según el Esquema Nacional de Vacunación.